Hola mamones, bienvenidos otro día más a mi canal de youtube Hoy vengo a traeros un vídeo que me estáis pidiendo muchísimo Porque a vosotros os gusta mucho así el salseo Y vengo a traeros un vídeo de preguntas incómodas Que hay algunas que las he tenido que quitar, vamos, que no las puedo ni responder Porque si no me censurarán el vídeo Pero ya sabéis que yo soy más sincera que la vida misma Y que os lo respondería Pero no puedo porque Youtube, es Youtube y no se me puede ir la boca Así que, dicho esto, empezamos He cogido yo mi ordenador aquí porque me hiciesen las preguntas por Instagram Pregunta número uno, es una pregunta así normalita Recuerdo que este vídeo es de preguntas, respondiendo preguntas incómodas ¿Hasta qué nivel puedo responder preguntas incómodas? Vamos a descubrirlo ¿Te crecieron las boobies cuando te fuiste recuperando del TCA? Vale, esta pregunta es una pregunta bastante lógica Obviamente sí que me crecieron Pero yo no soy una persona, como ya lo veis De tener mucha personalidad Pechos, pechonalidad Mi hermano, de verdad, es que no me he dejado grabar por un día que me pongo a grabar Y no sé, calla Vale, ya está Es que encima me tengo que poner a grabar En la terraza porque es el único sitio donde hay silencio De la calle no Obviamente que me crecieron muchísimo bastante Porque yo engordé muchos kilos desde que Porque claro, pensar que yo pesaba 33 kilos Engordé bastantes kilos cuando volvía a subir de peso Pesaba 33 kilos Y yo creo que llegué a los 60 y pico Pero nunca me pesé hasta que llegué a pesar 57 Ahora mismo estoy pesando entre unos 51 kilos Pero en esa época pues sí que me crecieron la verdad Y está comprobado que si comes Te crece el pecho Porque ahora se me ha vuelto a ir Porque he vuelto a la luz Independiente, cocinas, te mantienes económicamente Vale Obviamente que soy independiente Menos que no vivo sola Aún no vivo sola Me encantaría, pero no vivo sola Vivo con mi madre Como siempre os he contado Con mi madre, con mis hermanos Muy pronto haré fuga Pero está todo en proceso Pero muy prontito me voy a ir Soy económicamente independiente Sí De lo poco que gano Tiro todo el mes Pero hay alguna vez que tengo que pedir alguna ayudita Porque las redes sociales no dan para tanto Si no eres dulceida O violeta magriniñan Así que de momento sí O sea, toda la comida Todo me lo pago yo O sea, todos mis caprichos La comida, maquillaje Todo me lo pago yo Menos el agua, la luz y la casa Y cocinarme Me cocino desde que tengo Unos 12 o 13 años Porque en mi casa Hacían una comida Que a mí no me gustaba Y entonces aprendí a cocinar Porque consideraba que ellos Hacían pues cosas Que a mí no me gustaban Como fritos Mucha pasta Y yo intento Esas cosas como dejarlas aparte En mi menú Porque no es una cosa Que tampoco me apasionen Yo hago más pescado Y cosas más sanas Y entonces pues Como que He aprendido a cocinar Por cojones ¿Tendrías hijos? Vale Obviamente Tendría hijos Esa es una pregunta Que todo el mundo dice Es que tener hijos No disfrutas de la vida Pues yo creo que sí Que disfrutas de la vida En plan Tienes que saber Donde tiene que haber Un punto Y aparte En tener hijos Y cuando no En plan Yo por ejemplo Tengo 23 años Ahora mismo No tendría hijos Ni de coña Porque aún me siento Un bebé literal Pero Tendría hijos En un futuro Y en un futuro Quiero decir Tirando para los 30 Porque antes de la vida De antes Todo el mundo tenía hijos 28 25 24 O incluso antes Ahora mismo Está la vida muy cara Tanto los alquileres Tanto la comida Tanto los sueldos Están muy bajos Como para tener hijos Si no puedo Conmigo misma Que soy una gastona Voy a poder con un hijo Y además No tengo No soy madura 5% Como para ahora Tener un hijo Pero sí Me encantaría Tener un hijo Y un hijo no Dos Un niño y una niña Y Considero que Sin hijos La vida Es bastante aburrida O sea que sí Me encantaría tener hijos Pero ahora No Y también Otra cosa os voy a decir Se tienen que vigilar Con quien tienes un hijo Y con quien no Porque Yo lo de Tengo un hijo Y me separo No lo podría soportar Nunca Aunque esté de moda Y todo el mundo se separe ahora Es que no podría No podría Porque Lo pasaría fatal Lo pasaría fatal Yo si tengo hijos con alguien Es para estar toda la vida Matemáticamente imposible Porque hay mucha gente Que se separe Si no te llevas bien Te tienes que separar Porque sí Pero A mí me gustaría Que con la persona Que tenga hijos Estoy toda la vida Porque yo Vengo de padres separados Y esto es un descontrol ¿Has pensado En cómo será tu vida En un futuro? Pues sinceramente No Antes Organizaba mi vida Preparaba mi vida Decía Yo quiero un futuro así En plan Ahora mismo Nada más tengo propósitos Pero No organizo mi vida Ni Ni pienso Va a ser así mi vida Porque después La vida Te da un giro De 360 grados Y te deja loco Y sinceramente Como que Yo vivo El momento Y lo que pase Y lo que tenga que pasar Pues pasará Porque ya En plan Organizar la vida Es una constante ansiedad Que no No te deja vivir en paz Entonces He decidido Que ya no voy a organizar Más mi vida Por ejemplo Sí que me gustaría Acabar los estudios Ser enfermera Pero todo lo otro Que la vida me lleve Por su camino Como siempre he dicho Yo iré Donde el aire me lleve ¿Te gusta cómo vives Tu vida ahora? No 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 me gusta Cómo vivo mi vida ahora Porque Hay muchas cosas Que no me gustan De mi vida de ahora Lo he pasado muy mal Y Y a día de hoy Lo sigo pasando mal Entonces Llevo como Unos años Como dos años Así como estancada Y Me he propuesto Que Este verano En plan A partir de junio Mi vida va a cambiar Y en septiembre también O sea que Ya se me han quitado Las ganas De Estar En plan Triste Y Y sufriendo Y ahora Pues Voy a por todas Siguiente pregunta ¿Qué es lo que más te gustaría Cambiar de tu vida? Número uno Que a mi madre Se le fuera cáncer Es una cosa Que me tiene Amargadita Llevamos ya Un año Con esto El 17 de mayo De 2022 Le detectaron Cáncer de mama Somos 17 de mayo De 2023 Hoy justamente Y Aún lo tiene En plan Claro que No se va a ir así Porque si Pero Si que ya ha hecho Quimioterapia Ya ha hecho radioterapia Pero Es una cosa que Aunque yo me quede callada Y no la diga Me quema Me quema por dentro O sea Me hago hortones De llorar De lo que me duele También cambiaría Esa obsesión Que tengo por la comida Y por la delgadez Y cambiaría Pues Vivir sola Y Y acabar la carrera Ya Y tener la vida Que Siempre he soñado Que es Como todo el mundo Bueno Hay gente que no le gustaría Pero a mi me gustaría Tener una vida A todo lujo Que si compras Que si bolsos Que si 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 Ser muy materialista Y así Os lo estoy diciendo claramente ¿Te gusta tu cuerpo? Saludos desde Colombia Un saludo guapa Y A ver Tengo un amor-odio Con mi cuerpo Cuando sabéis Cuando Podéis entender Cuando una persona Tiene TCA Tiene temporadas Donde se siente peor O se siente mejor Con su cuerpo Entonces Yo Ahora mismo Me siento Bien Pero En plan Si me dijeras Joder El topo Se que se me gira todo el rato Vete señalando Las partes Donde No te gusta De tu cuerpo Habrían partes Que me gustarían Y habrían partes Que no Pero antes En el pasado Por ejemplo Cuando subí de peso Me dices Que te gusta De tu cuerpo Y te podría decir Nada Porque me odiaba También por ejemplo Yo veo fotos De cuando estaba tan delgada Y veo que estaba muy delgada Pero en esos momentos No lo veía Sabéis Es como algo Contradictorio Nunca me llegaba a entender Con esto del peso Pero Ahora mismo Me siento mejor Con mi cuerpo Que antes Siguiente pregunta Esta pregunta Es un poco turbia Pero la voy a responder Porque como Respondiendo a preguntas De incómodas Allá voy Porque de momento No ha sido ninguna incómoda Porque no me ha dado vergüenza ¿Te han visto tus padres Desnuda? Pues obviamente Que no soy una persona Muy Meticulosa Con su cuerpo En plan No quiero que me vea Nadie Y mi madre a veces Ha entrado algún momento En el baño Y me he tapado rápido Con la toalla O así Porque No soy nada Exhibicionista Y no me gusta nada Que me vean desnuda Como yo por ejemplo Tengo amigas Que Sus madres En plan Ya se pasen por ahí Desnudas Y es que Yo no No puedo Si es que No he hecho en mi vida ¿Cómo se llama eso? Toples de la playa No he hecho en mi vida ¿Te has enamorado alguna vez De la pareja De algún amigo? Pues no Para las parejas De mis amigos De mis amigas Soy una persona Muy fiel Muy fiel Bueno En todo soy fiel Pero en eso Es una cosa que Respeto muchísimo Y es que Ya no Ni me sale Una vez Me lié con el mismo chico Que se lió mi amiga Y Después suponieron movidas Por ahí Para ver Quien se quedaba El chico Y tal Pero bueno Eso era Elaborarse Eso era Cosas de niñas De 15 años ¿Qué es lo más cruel Que le has hecho a alguien? Voy a ser muy sincera Y Voy a Pensar Las cosas crueles Que he hecho Con total Con mucha calma Porque Es muy fuerte Es decir Qué cosa más cruel Le has hecho a alguien Y Voy a decir Dos Una fue Fallar a una persona Con una persona De su mismo Círculo Pero no fallarla En plan O sea Simplemente Tontear con una persona Que yo O sea Tontear con una persona Que era Del mismo círculo Que de la persona Que estaba conociendo yo Porque yo en estos momentos Estaba Que me daba igual Todo Y había Y vamos Y tenía el corazón Y tenía el corazón Y tenía el corazón tan partido Que estaba Hecha una demonio Una cosa que Muchas veces me lo planteo No sé si Es cruel Haber tenido dependencia emocional Y haberle hecho Chantaje Psicológico Sin querer a una persona Porque tú estabas mal Pero eso me ha pasado Y ahora que ya estoy bien Y que ya he salido De esa dependencia emocional Me sabe tan mal Pero bueno Todos tenemos que Meternos Contra el suelo Para aprender Mientes con frecuencia No miento con frecuencia Suelo decir la verdad Y a veces Peco de ser tan sincera Pero Si tengo que decir Alguna mentirigía La digo Y siempre las digo Las mentiras Como para No herir a la otra persona Os voy a poner un ejemplo Una persona me regalaba un anillo Lo perdí Lo perdí no sé dónde Y llevo tiempo buscándolo Fue que decir Que ese anillo Estaba en mi tocador Y que nunca me acordaba De ponérmelo Pero en verdad Era mentira Lo había perdido Y no se lo quería decir Porque no quería Que se sintiera mal Tengo entendido Que todo Que para que salgan bien Las cosas Nos tenemos que callar Entonces Yo no miento Pero no callo ¿Me entendéis? Mamá o papá No puedo ni pensar En plan No puedo ni dudarla Ni un segundo Mamá Porque mi madre Ha sido la que ha luchado por mí Cada día de su vida La que ha estado a mi lado Aunque me haya peleado Mil veces con ella Siempre ha estado a mi lado Y Y más como está ahora Merece todo mi apoyo En el mundo Y Por mucho rencor Que la haya tenido En muchos momentos Y por muy mal Que nos hayamos llevado Muchas épocas De mi vida Mi madre va a ser Mi madre siempre ¿Cuántas veces Te han rechazado? Pues sinceramente Antes No lo recuerdo Pero ahora Últimamente Creo que nunca No en serio Creo que nunca Me han rechazado Siempre han caído A mis pies Es lo que Suelen pensar De ti Cuando te conocen Y no es cierto Vale Pues sin duda Es que Ya es que os lo puedo decir De una Sin pensarlo Sin duda La gente Siempre me ve Por las redes sociales Y me conocen A través de una pantalla Entonces La gente Se piensa Que soy una Prepotente del copón A veces por la calle Simplemente Se piensa Que soy una Prepotente del copón Y pues cuando me conocen Piensan Madre mía Que niña más buena Y que simpática Y que humilde Pues porque a veces Las apariencias Engañan Y las maneras De vestir Las maneras De aparentar También engañan ¿De qué tipo De personas Huyes? ¿Huyo de las personas Falsas? ¿De las personas Mentirosas? ¿De las personas Que están todo el rato Queriendo hacer peleas? ¿De las personas Polémicas? ¿De las personas Hipócritas? ¿Odio a esas personas? Prefiero una persona Sincera Que me diga Las cosas a la cara Que una persona Falsa Que me esté Todo el rato Buscando peleas Y que me esté Vamos Poniendo los nervios No puedo Con las personas Falsas Que un día Te dicen A Y el siguiente Te dicen B Estamos aquí En la vida Para decir siempre La verdad Si te cae bien Una persona Lo dices Si no te cae bien Una persona También lo dices Es que no puedo Con las personas De hipócrita Es una cosa Que me revienta ¿Con quién te ibas Mejor de tu familia? Eso es un tema Complicado Porque A ver Yo no es que Me lleven mal Con nadie Mi familia Pero Yo con mi familia Suelo ser muy cortante Puede ser que sea Por problemas del pasado En plan Por cosas Que he sufrido De pequeña Y O cosas que he sufrido Hace unos años Y siga manteniendo Ese orgullo Dentro de mí Puede ser Pero Soy bastante cortante Y no En plan Yo que sé No soy como Soy como mis amigas Con mi familia O como soy con las parejas Que tengo O como No sé Suelo ser bastante seria Y cortante Me está mal Porque no me conocen Al 100% A veces me juzgan Sin saber Como soy Y a veces me conoce Más la gente De fuera Que mi propia familia Y eso me cabrea ¿Cuál es tu recuerdo Favorito a la infancia? Sin duda Es que no me lo he pensado En ningún momento Mis abuelos De parte de padre Mi abuelo Ángel Y mi abuela Sete Me han dado Sin duda La mejor infancia Que una niña Puede haber tenido En su vida Me da ganas Hasta llorar Literal Que me han dado Una infancia Increíble Uno de los recuerdos Más bonitos Que tengo Es cuando Era el día De los reyes Porque aquí en España Si no sé En España Se celebran El día 5 de enero Los reyes magos Y el día 6 Vieron los reyes magos Es como el Papa Noel Pero parecido Y me despertaba Mi abuelo Me lo preparaba Todo así Como si fuera Todo súper mágico Me ponía la escalera Llena de caramelos Que había recogido La cabalgata El comedor Estaba lleno De regalos O sea Dormía por la noche Tan nerviosa Que hasta me tapaba La cabeza Y estaba sudando No he podido ser Tan feliz Como en esta época También pues recuerdo Todo el cariño Con el que me han tratado Mi abuela De pequeña Y Es una cosa que Aunque no Joder Siempre estoy llorando De verdad Normal que me digas Que es una drama Siempre estoy llorando Aunque no Lo pueda Lo pueda mostrar Hacia ella Porque ella se piensa Que me la suda todo Es una cosa Que ya lo podéis ver Lo estoy contando Y se me remueve el alma Trasero a los chicos Pues es una cosa Que no suelo hacer Pero si que En plan Si veo un tío guapo Un chico guapo Pues vamos Que lo miro Pero Sobre todo Los chicos Que han estado conmigo Así Porque En plan Así por la calle No soy tan escalada De mirar a los chicos Y decirle Que culo que tienen He estado bajando Cañón de peso O sea Mucho de peso Hermosa ¿Cómo vas? Explica Este tema Tienes razón Reina He bajado mucho De peso Como ya sabéis Ha sido un cúmulo De cosas Que me han hecho Bajar de peso Y Quiero dejar Este tema Para otro vídeo Porque estáis muy preocupados Y lo dejaré en otro vídeo O sea Haré este vídeo En otro O sea Haré esta pregunta En otro vídeo Has sido infiel Alguna vez Esta pregunta Si que me hace Vergüencita A responderla Porque es un tanto Comprometida Vale Yo He tenido Dos parejas La primera No le fui infiel Pero Si que Estuve A esto Cuando estuve De los 16 A los 19 La segunda Vamos Imposible Ser infiel Porque vamos Eso era Como si estuviera En la mili Como si estuviera Con un soldado Pues igual Pero vamos Tampoco quería Tampoco le quería Ser infiel Pero Que vamos La segunda imposible Porque le amaba Con toda mi alma Y No estando Con un chico Pero si Conociéndolo Eso No hará tanto tiempo He sido un poco mala Me porté Bastante mal La verdad Entonces Cuando No lo hagáis Nunca Porque después A la hora De perder A esa persona Os dais cuenta Que vale un mundo Y estáis haciendo Gilipollas Por una persona Que no vale nada Entonces Eso es una lección Que ya he aprendido Y no me va a volver A pasar nunca más Porque como nunca Me había pasado Pues he tenido que pasar Por esa lección Para aprender Como todo en la vida Ya ya por favor No mires este vídeo En plan La había quitado Pero antes Así antes de irme La voy a meter Para que el vídeo Sea más alceante Es una pregunta Que Me da esta cosa Responderla Esa es incómoda total ¿Cuál ha sido La Fopi En plan La ¿Cuál ha sido El mejor De tu vida O la vez Que te acuerdas Mejor Sinceramente Lo tengo difícil De decir La mejor De mi vida Voy a decir La época Y los años 2022 2023 Sin duda No puedo deciros Una vez Porque Han habido Muchas ¿Has hecho Un trío? No he hecho Un trío Como En plan No he hecho Un trío De verdad Pero algo De tres personas Habido Pero esto No ahora Os hablo De mis 15 años Que estaba 15, 16 años Que estaba un poco Pero bueno Si queréis hacer tríos Hacerlos ¿Peor experiencia En relaciones Sexuales? Es que No hace mucho Y la recuerdo Como si fuera ayer Y en el tema Aquí el hueso este De la espalda En el hueso Estuve Un puto mes Que no me podía Sentar así De recta Porque me dolía Y mira que me dio En el hueso No sé si eso era Su tema De hierro Porque vamos Me dejó Muerta viva Vamos Me acuerdo Que vi las estrellas Cuando me dio En el hueso Os lo prometo O sea Es que le dije Para para Me has cortado Todo el rollo ¿Cuándo tuviste Sex Por última vez? Hoy somos Miércoles Día 17 de mayo Pues Estuve El Sábado El sábado pasado ¿Tu madre no te obliga A comer? No sé por qué me hacéis Estas preguntas Ya que Estás poniendo Tu salud En peligro Otra vez Mi madre Ya tiene Demasiadas cosas Como para Ocuparse de mí Y tiene una enfermedad Muy grande Para Ocuparse de ella En esta enfermedad No te puede Nadie Obligar a comer Eres la única Tú Que Decides Pues lo que haces Y lo que dejas de hacer Porque ya puede venir alguien A ponerte el plato En la boca Que tú Si no quieres No vas a comer Pero sí que me lo dicen Muchas veces Y ¿Darías un trío? No lo sé No lo sé No sé si me vería capaz Porque me he vuelto Muy mojigada Siguiente pregunta ¿Tienes alguna fantasía sexual? Sí Obviamente tengo Alguna fantasía sexual Como todo el mundo Pero es una fantasía sexual Que pienso Es muy básica En plan Una Es un poco así turbia Hacerlo En un baño De una discoteca Pero es Muy turbia Y más como está Hoy en día Que lo graban todo Cosa que no haré Y la otra En la playa Que esa es como Muy romántica Y siempre La que siempre Tengo así Principal Así La de la playa ¿Qué opinan tus papás De lo que estás haciendo En las redes sociales? Pues mi madre Se mantiene al margen Nunca ha habido Ningún vídeo mío Pero Está contenta En plan Ve que me voy a Me van llevando paquetes Bueno hace como Tres años que estoy A las redes Ve que me van llevando Paquetes Y pues le parece bien A mi madre Todo lo que haga Le parece bien Y mi padre Tengo muy poco Contacto con mi padre Supongo que también Le parecerá bien Porque él también Le gusta este mundo Y creo que Y creo que Creo que mi familia Toda sabe Que soy de las redes sociales Y me apoya Porque en verdad Yo estoy aquí Pues aparte de hacer Contenido de moda Y así Estoy aquí Desde el primer día Para hacer contenido Y ayudar a las otras personas El primer vídeo que hice Lo dije Y aquí estoy ¿Estás bien con tus papás? Eso es un vídeo Que en plan Es una pregunta Que creo que Lo haré en otro vídeo Pero Normalmente cuando Eres más pequeño Y tienes más Inmadurez Te llevas peor Con tus papás Porque Con los carácteres No combinan Pero Yo he aprendido Que aunque Me hayan quedado Cosas aquí Clavadas En el corazón No puede tener orgullo Porque la vida es una Y me lo ha demostrado La vida Y mi madre Teniendo esta enfermedad No puedo Enfadarme con ella Porque Porque es mi madre Y siempre ha estado conmigo Y con mi padre Como no ha estado nunca conmigo Y lo he visto Muy pocas veces contadas En plan Si que lo he visto Y Mis padres se pararon Cuando yo era muy pequeña Pero sinceramente Lo he visto muy pocas veces contadas En el sentido de que Siempre lo he visto así Más de fines de semana Pero Cuando no Cuando lo he necesitado así De verdad Pues no Pues no ha estado De verdad Siempre Cuando Me he necesitado He tenido cosas Fuertes Siempre he estado yo sola Nunca he tenido a nadie Que me arropara Que me cogiera Que me abrazara Hasta ahora estoy aquí No me voy a ir La única persona que lo hizo Fue mi expareja Por eso creo que Pegué tanta dependencia emocional Porque Me cogía a él Como no me había cogido En mi vida A causa de que Yo no he recibido Mucho cariño paternal Cuando tuve mi expareja Es como que Dependía a todas horas de él Y Y me aferré a él muchísimo Porque Sentía que él me daba Este cariño Que no me habían dado En mi vida Bueno bombones Hasta aquí El vídeo de hoy El final se ha puesto así Intensito Intensito Así que ya os he dicho Que voy a hacer Una Otro vídeo Y voy a Voy a deciros Que me hagáis preguntas Por insta Y os las voy a responder Por aquí Seguirme todos En instagram Sara Gómez Con 3 2 Y 2 Es Y en tiktok También Que ahí subo Mucho contenido Diario Me encanta estar aquí En youtube Donde fue mi Donde es un sitio Donde inicié Mi En este mundo De las redes sociales Y dicho esto Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Voy a traer más vídeos Seguidamente Y que Viene veranito Y que quiero traeros Muchísimas cosas Y Que me están picando Los mosquitos Tío De verdad Y que Muchísimas gracias Por estar aquí Otro día más Y que De verdad De verdad De verdad De verdad ¡Gracias!